Buen rollo antes, buenas noticias, importantes noticias, checa el vídeo, pero ahora vamos a hablar sobre lo que ocurrirá cuando retienen el contenido de los renegados, la comunidad está furiosa, si no lo estás la verdad deberías estarlo, por los guardianes que han pillado en cuanto a esto, o sea, vamos a hablar de la opinión, y lógicamente tiene sus cosas buenas, cosas malas, este vídeo es más constructivo que nada, y lo que quiero hacer con este vídeo es más que nada informar de cosas importantes, explicar muchas dudas que veo que tenéis sobre cosas como que ocurrirá con los exóticos, como historia del hombre muerto, Alcón de Luna y demás, así que vamos a pasar por todo eso y más, incluyendo como no pues la opinión de lo que está ocurriendo y toda esta controversia, así que pasemos a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos, desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Bueno, este vídeo es importante mis panas, o sea, para empezar vamos a hablar sobre todo lo que se irá, lo que ocurrirá con los exóticos de temporada que me estáis preguntando muchos, decir cosas como historia del hombre muerto, halcón de luna, también todo lo gratis que será a partir de 7 de diciembre, más allá de la campaña de los renegados, vale, todo lo gratis, vamos a pasar por varios temas muy importantes para todos, creo, hablaremos también de lo que se quedará, vale, lo que regresará del depósito de contenido, porque no solo retirarán cosas del depósito, también traerán cosas de vuelta. También habrá un nuevo pack de pago de los renegados, os explicaré lo que ocurrirá con la araña, que me seguís preguntando también, qué ocurrirá con los repudiados. En términos de contenido, en plan, desaparecerán por completo, y en términos de historia, en plan, teniendo en cuenta que Ultren es lo más parecido a un padre de Fickrull, el fanático y que eliminarán su asalto, puede que se alíe con nosotros, en fin, hablaremos de muchas cosas. Y lo más importante de este vídeo es para avisar a los veteranos que quieran jugar por última vez una de las mejores campañas, por no decir la mejor de Destiny 2, pues que lo hagan, y avisar a todos aquellos que no pudieron hacerlo, de que por fin podrán hacerlo a partir de este 7 de diciembre cuando la campaña, y solamente la campaña de los renegados, sea gratis. Enseguida paso a los detalles, opiniones y análisis de lo que ocurrirá, pero quiero que eso quede claro. Y uno de los temas importantes, quizás incluso el título de este vídeo, es que sí, la gente está furiosa por muchos de estos cambios. No todos, lo entiendo, y oye, creo que la verdad todos deberían estarlo, porque creo que todo el mundo puede empatizar con otro guardián, con un azulito. Tú imagínate que acabas de comprar los renegados justo ahora que acaban de anunciar que será gratis en apenas 2-3 meses. No es lo mismo que se hubieran avisado con al menos medio año de antelación. Estamos hablando de que en apenas 2 meses es gratis algo por lo que mucha gente igual acaba de pagar. Y no me parece nada bien eso en particular. Creo que es normal, esto va a ir a de esperar que eventualmente retiraran contenido, incluyendo las campañas, por el modelo de juego que quieren seguir. No solamente por los límites técnicos, es decir, que les sirve para actualizar mejor el juego, para añadir nuevo contenido y demás, sino también por la experiencia de MMO. Porque es que muchos MMOs funcionan así y eventualmente Destiny tiene que funcionar como tal, como un MMO si quieres ser un MMO. De cualquier modo sí, lo podrían haber hecho mucho mejor. No habéis dado tan solo con 2 meses de antelaciones en plan, sí, lo siento muchísimo por esa gente, intento hablar por ellos ahora. O sea, entiendo perfectamente que la gente esté cabreada por eso mismo y también por el hecho de que mucha gente pagó los renegados y no estamos recibiendo nada a cambio. Es un MMO, destaquemos eso, al menos quiere serlo eventualmente. Entonces es de esperar que estas cosas ocurran, pero no me parece nada bien la forma en la que lo han hecho y creo que podrían hacer algo por aquellos que han pagado el contenido. Quiero decir, ese pack 30 aniversario que es para celebrar Bungie y tal, no creéis que podrían haberlo hecho al menos un poco más barato para quienes pagaron los renegados, teniendo en cuenta que harán su campaña gratis ese mismo día. O cosas así, creo que Bungie tendría que tratar un poco más esas cosas y que todo el mundo esté un poco más contento. Porque mucha gente de la que está cabreada también está contenta y se alegra por todos aquellos que podrán jugar el contenido gratis. Una cosa no quita la otra. Yo creo que hay mucha gente que sí, que está cabreada por lo que ha ocurrido, pero que se alegra porque la gente lo pueda jugar gratis. Pero no con la forma en la que lo ha hecho Bungie. Y creo que eso es algo importante que hay que destacar y hay que separar. Hay veces que la gente ve esto de lejos y piensa que es bien o mal, pero no. Hay algunas cosas que están bien, hay otras cosas que están mal, pero no es que seamos dos bandos enfrentándonos en la comunidad. Sino que es la forma en la que lo ha hecho Bungie. Me parece que eso es importante, para que no hayan problemas en la comunidad. Es decir, la comunidad está unida, la comunidad está bien, pero estamos un poco abreados con la forma en la que Bungie ha hecho esto en particular. O sea, dos meses me parece muy poco tiempo para avisar. Además de que eso, podrían hacer algo para compensar todos aquellos que han invertido en el juego. Para que también llegue a ser lo que ha sido hoy. Entonces, quitándonos eso de en medio. Luego opinaremos un poco más, pero ahora vamos a pasar a los facts. A lo que va a ocurrir. Entonces, importante, vamos a hablar sobre todo lo que se va al grano. Vamos a perder la costa enredada. El destino completo, incluyendo patrullas, eventos públicos, sectores perdidos, etc. La costa enredada. Lo que significa que perderemos también la campaña de los renegados y el contenido de las temporadas de año 4. Aunque no todo, se retirará al depósito de contenido. Y esto será el 22 de febrero de 2022, cuando lancen la reina bruja y temporada 16. Eso incluirá, por cierto, misiones como heraldo y presagio. Entonces, ¿qué ocurrirá con los exóticos de temporada? Me preguntáis muchos. Pues bien, Bungie ya ha confirmado, aunque lo ha hecho mediante tweets. Que ya están pensando en formas en las que podremos obtener estos exóticos de temporada de otra forma. Hablando de exóticos como Historia del Hombre Muerto y Halcón de Luna. Y muy posiblemente se trate del kiosco que tenemos en la torre o algo similar. De cualquier modo, nos confirmaron que estos se podrán seguir obteniendo. Y que están trabajando en la forma en la que podremos obtenerlo. Ahora, quitándonos eso de en medio, hablemos sobre todo lo que será gratis a partir del 7 de diciembre. A partir del 7 de diciembre tendremos la campaña completa de los renegados, gratis. Hasta febrero, que la retirarán, claro. Tendremos la actividad Retos de la Eternidad para 6 jugadores. De la que aún no sabemos mucho por ahora. Lo que sí sabemos es que también llegarán otra serie de recompensas como Armaduras y Armas inspiradas en otros juegos de Bungie. Además de otras que regresarán, como Ellas Luna. Ya habréis visto algunas de estas cosas de fondo en pantalla. Es de esperar que nos revelen más cosas de ahora entonces o en aquel mismo día veamos más de qué se trata. Teniendo en cuenta que muchas cosas tratan de juegos anteriores, me pregunto si la actividad tendrá algo que ver también con el universo de Bungie en general. Expandiendo un poco más allá de Destiny. Ya veremos. De cualquier modo es interesante. Y más allá de eso también, los campos de batalla serán gratis. Los añadirán a una nueva lista llamada Operaciones de la Vanguardia. Y nos confirmaron que también serán gratis. Los campos de batalla, por cierto, creo que serán gratis a partir de febrero. Por eso. ¿Vale? Para eso creo que habrá que esperar un poco más. En cuanto a lo que se queda. Todo lo que hemos dicho que se va, se va. ¿Vale? Y también se van a quedar algunas actividades. Como el asalto de campos de demostración. ¿Vale? El de Keitel. La mazmorra trono despedazado. Y la incursión último de Seon de Cidadonirica. Así como la misma destinación de Cidadonirica. También los campos de batalla. ¿Vale? A través de esa nueva lista de juego. Operaciones de la Vanguardia que os he dicho. Y por cierto suena muy interesante teniendo en cuenta que será año 5. ¿Vale? Me pregunto si decidirán cambiar los diálogos de lo que ocurre en esos campos de batalla. O seguirán siendo así. De cualquier modo. Esa lista de Operaciones de la Vanguardia estará disponible para todos de forma gratuita. Como os digo. Ahora hablando de lo que traerán de vuelta del depósito de contenido. ¿Vale? Porque no solo retirarán cosas. También nos confirmaron una serie de cosas. Una selección especial de contenido que iban a traer de vuelta. De entre ellos. Iba a haber una incursión clásica. Y nos confirmaron que sería una de las dos grandes. Es decir. Furia de las máquinas. O Caída del Rey. Y teniendo en cuenta la relación de Oryx con Sabathun. Se podría esperar que fuera la Caída del Rey. Pero habrá que esperar a ver. Luego tenemos también dos mapas PvP de Destiny 2. Que regresarán. Y un mapa clásico PvP de Destiny 1. ¿Vale? De hecho se espera que regrese en Marte. Creemos que el de Destiny 1. Debido a un par de pistas que hemos visto por ahí. Incluyendo el mismo mapa en uno de los trailers. Y también la localización donde parecía estar Icora en el trailer. O sea parece que está en el Marte de Destiny 1. Si os fijáis por ciertos... Ciertas cosas. Personalmente lo veo muy posible. Pero no toméis mi palabra por ello. Esperemos a ver qué ocurra. Además de esto. Como os he dicho. Habrá un nuevo pack que podremos comprar de los renegados. Y se podrá comprar a partir del 7 de diciembre. O sea. Si harán la campaña gratis. Pero habrá un pack de los renegados que podrás comprar. Suponemos que más barato lógicamente. Este incluirá acceso a la incursión Último Deseo. Y a la mazmorra el trono despedazado. Así como todas las armas exóticas de los renegados. También incluirá tres cifrados exóticos. De los renegados. Que se podrán usar para desbloquear al instante. Armas exóticas del Deseo de los renegados. Y no se incluirán las armas exóticas de incursión o mazmorra. En cuanto a qué ocurrirá con la araña. Que me lo seguís preguntando mucho. Aunque ya se explicó. El maestro Rahul. En la torre. Pasará a ocuparse de todo lo que hacía la araña hasta ahora. Todo ese intercambio de materiales. Así que sí. Maestro Rahul se ocupará de hacer lo que hacía la araña. A partir del 22 de febrero. ¿Qué ocurrirá con los repudiados? Los enemigos. Y este sí que es un tema bastante interesante. Que creo que no muchos han pensado hasta ahora. Pensad que si retiran la costa enredada. Desaparecerá el destino principal de los repudiados. El asalto del cubil hueco. Que de hecho es el único donde hay campeones repudiados. Que han añadido esta misma temporada. Así que retirarán el único lugar con campeones repudiados. Al menos por ahora. Y también al fanático. Que es un personaje muy importante en términos de lore. Ahora en cuanto al aspecto técnico y de contenido. Definitivamente añadirán repudiados con la reina bruja. Sobre todo ahora que están teniendo más importancia. Han empezado a desarrollar cultura. A realizar rituales. Como hemos visto en los reinos fragmentados. Y también se han unido a la voz de la oscuridad. Es de esperar que su historia empiece a desarrollarse más. También vimos un repudiado en una imagen del mundo trono de la reina bruja. Y detrás suyo está la pirámide. Donde sabemos que tomará lugar la incursión. Y bueno. En ese mismo lugar en el tráiler. Vimos pasar a seis guardianes. Es lo que prácticamente confirma que habrá repudiados en la incursión. En cierta parte al menos. También es de esperar encontrarse repudiados en otras partes de la destinación. Del mundo trono. De Sabathun supongo. Y también esperemos tengan un nuevo asalto dedicado a ellos. Porque como os digo. Es que básicamente lo retirarán. Es de esperar que haya al menos un asalto. Dedicado a ellos. Quizás dos. O uno a ellos. Y otra a la colmena. Ya veremos. Pero es de esperar que hagan algo más con ellos. Luego. La historia de la reina bruja tendrá una nueva dificultad legendaria. Lo que parece indicar que tendrá algún tipo de rejugabilidad. Y quizás ahí también los repudiados. En particular campeones. Anden haciendo de las suyas. Y ahí también tengan su papel. En cuanto a lo que significará de cara a la historia. Creo que será aún más importante. O sea. Recordad que Uldren fue quien creó a los repudiados. En cierto modo. No digo que Cuervo vaya a liderarlos. Pero creo que aquello puede seguir teniendo importancia. Así como la forma en la que el fanático adoraba a Uldren por salvarle la vida. O sea. Básicamente es como que Uldren es su padre. Ahora. El fanático. Por si no lo sabéis. No lo recordáis. Es inmortal. Pero de una forma mucho más poderosa que la de un repudiado normal. Los repudiados mueren y resucitan. Hasta que se convierten en scripts. Los bichitos que explotan. Pero. El fanático. Fickrull es distinto. Gracias a Uldren. Ahora. Sinceramente. Dudo que el fanático. O ningún repudiado. Se alinee con nosotros. ¿Vale? Quizás solamente el fanático. Pueda entrar en razón. ¿Vale? Pero parece que. Queda claro que los repudiados. Se han unido a la voz de la oscuridad. Y dudo que. Puedan decidir. Cambiar de bando así. Porque sí. Como os digo. Es posible que Fickrull. Pueda llegar a ser uno de los únicos repudiados aliados. Que tengamos. En cierto modo. De cualquier modo. Serán muy interesantes. Ocurridos que tomen lugar. En la próxima expansión. O sea. 100%. La historia de los repudiados. ¿Vale? Y como no. Lo cubriremos aquí en el canal. ¿Vale? Pero por ahora terminamos con lo que viene. Entonces. Ya hemos pasado por los puntos más importantes. Las dudas más frecuentes. Que he visto por ahí. Que me estáis preguntando. Y lo que creo que. Nos impactará más. De cara al futuro. Después de estos cambios. Pero. En cuanto a la opinión. ¿Vale? Quitémonos esto de encima. Lo más importante. Que quiero que quede claro. Es que la comunidad no está enfrentada entre sí. ¿Vale? Los que compraron el DLC. No están cabreados con que la gente lo vaya a jugar gratis. Están cabreados con la forma en la que lo ha hecho Bungie. Y por el hecho de que Bungie no ha compensado a todos aquellos. Que han pagado y han invertido en el juego. ¿Vale? Y bueno. Todo Bungie podría compensar a aquellos que han invertido en el juego. Y han estado apoyándolo desde hace tanto tiempo. No como mínimo con un emblema. ¿Vale? Que eso mismo se lo dije allí cuando estuve en los estudios. Es en plan. ¿Cómo no puedes hacer eso? Que regalas emblemas por tonterías. Pues por qué no aquellos que compraron un DLC. ¿No? De cualquier modo. Pero además de eso. Lo que sí que realmente me ha cabreado mucho. Es que avisen con tan solo dos meses de antelación. ¿Vale? A que hagan la campaña gratis. O sea. Hay gente que lógicamente compró ese DLC solamente por la campaña. Hace un par de días. ¿Vale? Cuando lo anunciaron. Y se dieron cuenta de que nada. En un par de meses ya no hacía falta todo eso que se han gastado. En fin. Sí. Me parece muy mal. Eso ya lo hemos mencionado al principio. Creo que Bungie tendría que haber cubierto ese par de cosas. Principalmente. ¿Vale? Aquellos que han gastado dinero desde hace tiempo. Que han invertido en el juego. Podrían hacer algo por ellos. ¿No? Como mínimo un descuento en el pack del 30 aniversario o similar. Algo así. Y luego por otra parte también. Pues que avisen con mucho más tiempo. ¿Vale? Si planean ser un MMO. Y retirar contenido con esta frecuencia. ¿Vale? Hacer algo similar. Así. Pues básicamente. En mantener vivo el juego de esta forma. Retirando y trayendo de vuelta contenido. Y trayendo nuevo contenido. Pues tienen que hacerlo avisando con más tiempo. Definitivamente. Al menos. Tratándose de contenido de pago. De esta forma. O sea. Me parece muy importante que lo tengan en cuenta en el futuro. Ahora. No me voy a liar a explicar todas las razones por las que retiran y traen de vuelta contenido. Como os he dicho. Una de las razones principales es que Destiny quiere ser un MMO. Pero también están los aspectos técnicos. Con los que no voy a alargarme ahora. O sea. Lógicamente con menos contenido. Pues es más fácil que la gente con poco almacenamiento pueda tener el juego completo. ¿Vale? Sin tener que comprar otro disco y demás. ¿Vale? Y es más fácil actualizarlo. Entre otras cosas. Pero. Algo que probablemente hay que destacar de este año en particular. Es que este año hemos podido mantener todas las actividades de temporada del año. ¿Vale? Podemos seguir jugando los campos de batalla. Podemos seguir jugando las misiones Supresión. ¿Vale? Supresión. ¿Vale? Heraldo. Presagio. Contenido de temporadas anteriores. ¿Vale? Y esto es gracias a aquello. ¿Vale? Es decir. El año pasado. Todo lo que terminaba en una temporada. Por ejemplo. El reloj solar. Al terminar la temporada. Lo eliminaban. ¿Vale? Y se acaban la nueva temporada. ¿Vale? Ahora gracias a aquello. Pues podemos disfrutar de todo el contenido del año. Durante el año. ¿Vale? Así que eso es algo bueno. Entonces. Tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas malas. En mi opinión. Las malas malas serán eso. La forma en la que Bungie ha organizado las cosas. Las ha anunciado. ¿Vale? Decidme vuestra opinión abajo en los comentarios. Pero creo que ya hemos pasado por prácticamente todos los temas. ¿Vale? Y podemos sacarnos este tema de encima. Ya. Al menos. ¿Vale? Podemos esperar al 7 de diciembre. Ver qué más nos presenta Bungie en ese pack. Y esperemos que las cosas vayan a mejor. Y que Bungie de hecho. Tome nota. De la opinión de la comunidad. ¿Vale? Porque no somos los únicos. No somos la única comunidad que está hablando de esto. Sino toda la comunidad. ¿No? No somos los únicos cabreados. O que tienen algo que decir respecto a eso. Así que esperemos que Bungie tome nota de esto. Y que se lo prepare mejor de cara a próximos lanzamientos. O contenido que retire. Dicho eso ya. Terminamos con el vídeo. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Súper importante. Quiero saberlo. Quiero leerlo. Dímelo. Dímelo. Ya abajo en los comentarios. ¿Vale? Teclea. Mientras te cuento la otra. Y recuerda decirle a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy bendiciones. Adiós. 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 Adiós.